¡Hola gente apañada de youtube! Mirad qué amiga me acompaña hoy. Sí, es Minnie Mouse. Ella es la protagonista de esta manualidad en fieltro. Con ella voy a decorar mi agenda. Te voy a mostrar paso a paso cómo hacer a este tierno personaje y fíjate que si no le pone su carácter, listico lazo y las pestañas, ¡tienes a Mickey! Te dejo aquí abajo en la cajita de descripción la plantilla con los moldes para que te animes a hacer esta manualidad. Vamos ya con el tutorial de la simpática ratoncita. Fieltro de color rojo, blanco, negro y color carne, piel o marrón claro. Hilos, si vas a coser las piezas como he hecho yo, tijeras y silicona. Una agenda, libreta o cuaderno. La mía es medianita y mide 11 por 15. Una vez tengamos nuestras piezas de fieltro, cogemos la cabecita y la pieza de la cara y con hilo del color de esta o el más parecido, la cosemos con puntaditas pequeñas. Vamos a empezar a coser de abajo hacia arriba, tomando la barbilla como referencia. Por si acaso los ojos quedan muy altos, ya que a Minnie luego le vamos a hacer su moñito. Empezamos con la boca, esa pieza en fieltro negro de gran sonrisa. Continuamos con la nariz. Es como un botoncito. Aquella está reconocible nuestra amiga. Los ojos llevan cuatro piezas, todas alargadas. Empezamos cosiendo o pegando muy juntas las de fieltro blanco. Las pupilas en fieltro negro son la pieza más importante en nuestro trabajo, pues darán expresión a su carita. Yo las he puesto en la parte superior. De esta manera, Minnie va a tener una mirada muy soñadora. Justo al terminar este paso, tenemos a Mickey. ¿Qué te parece? Vamos a seguir creando a nuestras ratoncitas. Para las pestañas, unos retalillos de fieltro negro, que podemos recortar de grosor, y a los que le he pegado unas puntaditas solo por la parte de abajo, para que queden sueltecitas. El lazo o moñito de Minnie lleva lunarillos o topitos de color blanco. Le vamos a poner siete circulitos de fieltro blanco, cosiendo tres a cada lado y uno en el centro. ¡Gracias! 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 Cogemos ahora fieltro rojo para cubrir nuestra agenda o libreta. La medida que yo he usado es 25x16 y sobre este fieltro vamos a ir cosiendo o pegando a nuestras ratoncitas. ¡Gracias! 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 Esto va genial. Vamos con el moñito. A ELECTRONO vamos a añadirle sus bracitos y sus manos. Primero los bracitos con fieltro negro en la parte baja. Terminamos a nuestra amiguita poniéndole sus manos apoyadas en la carita con los típicos guantes blancos. ¡Gracias! Con silicona pegamos a mini en la agenda y recortamos lo que sobre. ¡Gracias! Y ya tenemos terminada nuestra agenda o cuaderno. ¿Qué te parece el resultado? Cuéntame en los comentarios si te ha gustado esta idea y de qué manera la harías tú, si cosiéndola como yo o pegándola. Regálame un dedito arriba y no te olvides de suscribirte al canal. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!